Que todo sacerdote que actúa en su nombre, sea siempre santo, alegre y decidido. La vocación sacerdotal. Esta llamada que Jesús hace a sus discípulos y les da la responsabilidad de presidir la comunidad cristiana y sobre todo de presidir la Eucaristía. Sacerdote y Eucaristía son dos sacramentos que no pueden separarse. El sacerdote está al servicio de la Eucaristía y la Eucaristía la conforma la comunidad, pero la preside siempre el sacerdote. Decimos con toda certeza que el sacerdote actúa siempre en persona cristi. Es decir, él hace presente a Jesucristo en la comunidad y lo hace para santificarla. El sacerdote es el santificador del pueblo. Él se convierte en el instrumento de Dios, del Espíritu Santo, para llegar al pueblo de Dios. Esta vocación específica la regala el Señor a quien Él quiere. El Señor llama a muchos al ministerio sacerdotal y el Señor quiere que todo sacerdote que actúa en su nombre sea siempre santo, alegre y decidido. Tres características que hoy la comunidad cristiana nos pide y nos exige. Ser sacerdotes según el corazón de Cristo para servir con alegría a la comunidad. Si el Señor te llama al ministerio sacerdotal, dile pronto que sí. Él se encargará de formarte y de configurarte. Para eso están nuestros seminarios, para preparar, para formar. Pero el Señor hace su obra por el Espíritu Santo y te irá configurando poco a poco a la persona de Jesucristo. Hoy hacen falta para la iglesia y para el mundo muchos sacerdotes que santifiquen al pueblo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.